Sí, pues yo, tú sabes, me recomendaron a Gilberto Santa Rosa para que lo metí en el grupo y yo dije, no señor, porque me puse a pensar, yo dije, yo cojo a este muchachito de 10, 16, 17 años, bonitillo, canta de vicio, me lo llevo, lo suelto en la 116 y leo por ahí, me lo acaban, me lo acaban, me lo llevo en el mundo. Yo dije, no, yo no quiero esa responsabilidad, que se quede en su casa mejor. Bueno, pero el fanático más grande que tiene Gilberto se llama Rafael, porque quiero que tú sabes que para mí es como si fuera un hijo, aparte de que él es perfeccionista y para mí todo, todo, todo lo que hace Gilberto lo hace bien. O sea, yo soy un fanático y todo lo que hace es bien, que algo tiene que ser mal, yo no sé lo que será, pero para mí me gusta todo lo que hace bien. Así que, y me siento muy orgulloso de, 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 él me va a ver como su papá y yo lo hago como si fuera a mi hijo. Y así lo quiero mucho y, y lo adoro y sabía que lo podía fallar. Y no va a fallar nunca, porque aparte de ser un gran cantante, el nombre que le pusieron, el del caballero, se lo merece perfectamente. Así es que, para mí Gilberto es una cosa, una cosa más. ¿Y después no consideró contratando? ¿A quién? ¿A quién? ¿Después no consideró contratando? No, no, es que es muy, a la mía, no, pichache, acaba con el gran combo. No, 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 pues tira, mira, para que te tenga una idea de lo que significa el gran combo Gilberto, en una ocasión, Jerry se enfermó y estaba afónico, no podía, y entonces pues, me iba a mandar el hermano de Jerry y cantar uno a mí, y entonces a Toñito, pero Gilberto apareció aquí medio, no sé en el que va a ser yo. Y entonces íbamos para Orlando, íbamos para Jacksonville, esas cosas, y estuvo como tres semanas, empezamos aquí en Mayagüez, entonces estaba grabado, y una grabación de eso y todo, en Aguada empezamos una noche, estuvo como tres semanas cantando con nosotros, llegó hasta Jacksonville con nosotros, y eso de gratis, o sea, porque es lo que quería, estar con el gran combo, ese es el acercamiento que estáis inventando. Y acabó. Entonces, no, no, y se quedó con aquello, entonces, pues, se llegó por ahí la cosa, y entonces cuando miraba, todavía Jerry no estaba muy bien, y entonces pues, estaba tocando, me acuerdo, aquí en un hotel de San Juan, una boda, y entonces íbamos a tocar una boda, y entonces Jerry me dijo, eh, don Rafa, Gilberto dijo que venía para yo, dígale que se quede en su casa, y me dijo, pues, don Rafa, ¿por qué? Y le dije, acuérdate que cuando nos presenten cuatro o cinco veces, voy a tener que votarlo a ustedes, porque después que le van a decir muerto, lo van a tener que, que hay algo oculta. Y ahí ya el día de hoy, déjalo, 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 déjalo. ¡Gracias!